Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño le saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos al canal OZ Producciones donde siempre tenemos novedades para todos ustedes. Entrevistas de artistas de la salsa, de la música popular, de la música tropical, de la música vallenata. En esta oportunidad con el gran cantante colombiano Nelson Morales que ha pertenecido, que ha estado mucho tiempo con la orquesta La Misma Gente de la Ciudad de Palmira, agrupación que nació en el año de 1979 bajo la tutela, bajo la custodia de Jorge Iván Herrera. Y aquí está con nosotros en el canal OZ Producciones. Bienvenidos, muchas gracias por suscribirse y continúen observando las entrevistas que tenemos para todos ustedes. Buenos días, Otoniel. Encantado de estar en este programa tan importante, hombre. Y la verdad me siento complacido. Sí, claro, yo con la orquesta llevo aproximadamente unos 25 años, gracias a Dios, haciendo música con ellos. Temas como Juanita E, Caro Carolina, La Historia del Niño Dios, Perfume de París, Caro Carolina. Nelson, hablemos un poquito de Juanita E. ¿Para qué año se produce este gran éxito discográfico? Ese tema salió de una historia verdadera allá en Juanchito, donde la mamá, una señora que vendía a la fritanga, como le decimos nosotros acá en el Valle del Cauca, donde venden empanadas, aborrajados, papita aborrajada, el famoso bofe de frito. Bueno, en fin, de ahí salió la historia de Juanita E, porque la señora realmente no tenía recursos para hacerle la fiesta a su niña de los 15 años. Eso salió precisamente en el corregimiento de Juanchito, a orilla del río Cauca, como lo dice la canción. Dándose de todo esto, gracias a Dios, ese tema gustó, mucho en Cali, se empezó a promocionar por medio de las emisoras. Y, hombre, tuvimos un récord con ese tema, llegando a postularlo Feria de Cali en el año 86. Nelson, entonces regálenos, por favor, un breve fragmento de esta canción, Juanita E., que fue éxito de la Feria de Cali en el año de 1986. Pero Nelson, esta canción, Juanita E., indiscutiblemente, es una de las letras más conocidas a nivel mundial de la misma gente. Ese tema, en estos momentos, ese tema cada año, de hecho ya es un clásico, de hecho es un clásico que ven los en los 100 mejores de la Feria de Cali, y de hecho ese tema para diciembre es un furor. De hecho, la misma gente se caracteriza como la orquesta de Sembrina, la orquesta de los Salsa Villancicos. Entonces, para esta época suena como la historia del Niño Dios, Juanita E., Titicó... Nelson, háblenos de Canto por la Paz, una canción que está en su voz, que fue grabada de finales de los 90, de inicios del año 2000, de este siglo XXI, y que habla precisamente de lo más anhelado para nosotros los colombianos, y quizá del mundo, la paz. El Canto por la Paz es un tema que también Colombo, Jorge Herrera, esta vez se inspiró debido a los problemas que tenemos acá en nuestro país, con tanta inseguridad, con todas estas anomalías que están pasando con la seguridad de nuestro país. Entonces, se inspiró y entonces se hizo este tema para llegarle a la gente, llegarle a aquellos que realmente están haciendo cosas que no son de vida en Colombia. Bueno, Nelson Morales, otra de las canciones que fue bastante exitosa, y especialmente para los diciembres, donde siempre suena la música de la misma gente, es La Historia del Niño Dios. Una canción realmente maravillosa, Nelson. Bueno, esa historia la sabemos todos, como lo dice la canción. De hecho, también Jorge Herrera quiso incursionar en esta vez, con la historia del Niño Dios, pues porque le recuerda su niñez, en esa época estaba estrenando su niño, con su esposa, entonces todo eso lo llevó a crear ese disco y hablar algo de la época que todos lo sabemos, que todo el mundo la sabe. Y ese tema nació también aquí en Palmira. Gracias Nelson, que Dios me lo bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. No, Dios te pague a ti, Otoniel, y muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme a todos los colombianos y al mundo entero. Con mucho gusto Nelson Morales, que ha estado con nosotros aquí, en la programación de OZ Producciones para el mundo entero. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, sigan en la sintonía de OZ Producciones, y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.